Buenas noches Panamá, lunes 24 de diciembre, noche buena y nos estamos preparando. Hoy tenemos un programa diferente, aparte de nuestro set decorado por motivos navideños, vinimos en pijamitas señores y tenemos invitados especiales y algo también muy bueno y es que la gente de PriBanco se vino un poquito más acá. Buenas noches, señor Cash. ¿Qué le pasó? Está caliente, está caliente. ¿Perdón? Ashley, ven para que salga y aproveche, llévate la taza. Llévatele para que aproveche y salen. ¿Cómo están? Santo Cló, blindemos. Salud, hombre, salud. Por lo menos la bota sale bien. La risa, la risa. ¿Cómo estás paparazzi? Bueno, contentos, llegamos al 24, noche buena, contentísimo de estar con todos ustedes. Ustedes no saben, mi respeto a todos aquellos, tal mismo, Santo Cló, es toda picazón. Pero estamos contentos de estar con todos ustedes esta noche. Santo Cló, yo te tengo una pregunta. ¿Qué le pasó a tu pantalón? Se lo robaron. Lo empeñaste. No, lo tenía en el tendedero en Arraiján. Lo empeñaste. Y las botas. La botas se las llevó Luchotá. Ay, Dios mío, que Santo Cló de los otros. Qué triste. Es el medio Santo Cló. El próximo año viene completo el Santo Cló. Felicidades. Gracias. ¿Y la cartita? ¿La qué? ¿La cartita de baile? Ahí afuera está, caja de carro. Cuando lo abre dice, opérate. Opérate. Bueno, señores, el programa de hoy lo vamos a disfrutar. Tenemos como invitados a nuestros chicos de Mariana y a un amigo de la casa. Todos los meses de diciembre, él viene y visita muchas noches. Así es. ¡Lanti Pérez, señores! Así que no se lo pierda, va a estar Marquito también, Madre y Nilka, porque tenemos nuestro intercambio de regalos. Ay, ay, bienvenido. Así que vayan preparándose. ¿Trajeron sus regalos, niños? Señor. Yo tengo una bolsa de regalos, así que... La bolsa vacía, ¿no? Exacto. Bien, bien, bien. Una bolsa de regalos. Ahora, hay que conocer también cuáles son las tradiciones que tienen los chicos que vienen a continuación. Son amigos de la casa. Está con nosotros Javier y Abner del grupo Mariana. Bien, por acá, hombre, el micrófono. Bienvenidos. Hola. Gracias, por el lado. Tiempo, tiempo, tiempo sin verte, hombre. Señor, déjeme dar los brazos. Sampa, que siempre me ha quedado mal el Navidad, pero tú no te preocupes por eso. Bueno, chicos, bienvenido. Aquí estamos. Chocolatito para cada uno de ustedes. Oh, chocolate. Un billete de A100 también con el de San Mariano. Bueno, y cómelo con calma. Oye, brindemos, brindemos aquí lo que tengo. Eh, brindemos con santa. Y no digan qué cerveza. Cómelo con calma. Chicos, bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien. Contestas también que ustedes nos puedan acompañar el día de hoy. De que hablemos, porque fue un 2018 bueno para Mariana como agrupación, pero individualmente también excelente para cada uno de ustedes. Abner, ¿qué tal? Increíble. Creo que gracias a Dios, primero, de que nos ha ido súper bien con todo lo que, las canciones que hemos sacado también a nivel internacional. Oye, cómelo con calma, que eso es whisky. Cómelo con calma. Y a nivel personal también, creo que hemos crecido muchísimo, hemos madurado muchísimo más. Tú nos conoces desde el principio, todos aquí nos conoces. Y ven el crecimiento también que hemos tenido y la evolución, que es lo más importante, ¿no? A nivel personal también. Javier, ¿para ti? Ha sido un año maravilloso. Y estoy seguro que ha sido como... Como ese comienzo para el 2019 y para ese 2020, porque estoy seguro que vienen cosas muy, muy bonitas, ¿no? Cosas bonitas también que ustedes están preparando este año, pues aparte de todo el material, también las colaboraciones que pudieron tener con artistas nacionales, internacionales, que les van abriendo puertas y que otros también pueden conocer lo que es la música de Mariana y todo el talento que tienen para ofrecer. Así es. ¿Qué más preparan entonces para este 2018? Ya tienen esa lindita hecha de lo que se quiere hacer. Sorpresa, queremos sorpresa, queremos sorpresa para el 2018. Bueno, ahí en las redes se han publicado un par de fotitos de cosas que vienen para el 2019. Un adelanto. Y así es que tienen que meterse en arrobatos de Mariana. ¿Pero cómo qué? ¿Para el que todavía no tiene sus redes? ¿Qué cosas? Ay, Dios mío. Díselo, pues. Arrobatos de Mariana, porque pueden enterarse. Pero vienen muchas cosas. De verdad que nos estamos atreviendo cada vez más a fusionar muchísimos géneros. Creo que no nos gusta como etiquetarnos o limitarnos. Nos gusta mucho hacer música. Creo que todo depende de cómo nuestro corazón se sienta. Y vienen cosas muy, muy bonitas, como te decía. Vienen canciones que nunca pensamos que íbamos a hacer. En cuanto a géneros. En cuanto a géneros y en cuanto a los artistas también. Hay varias sorpresas para... Ya comenzamos, ya adelantamos un poco de lo que vamos a estar haciendo. Pero vienen muchas sorpresas más que no nos dejan decir todavía. Viene gira, comienza la gira nuevamente. Tenemos que... Vamos a ir a Colombia, si Dios quiere. Ya nos hablaban hace poco de ir al Salvador de nuevo. Estamos súper, súper felices. Así que va a ser un buen año. Yo le tengo una pregunta a ustedes dos y me van a contestar hoy. ¿Cuántas veces se cayeron de la bicicleta? Tú, ¿cuántas veces te caíste? Dile la verdad. Me caí siempre. De hecho, estoy todo lleno de cicatrices por todos lados. ¿Porque te estaba robando o con el... No, me caía, me caía. ¿Y tú? Si sería. Yo todavía me sigo cayendo. ¿Vicicleta? De la bicicleta. Él nunca aprendió a manejar bicicletas. No, mentira. En verdad, sí, me caí bastante cuando niño. Usaba también el scooter. Pero este pelo era mazoquita. ¿No podía con la bicicleta o no podía con el scooter? Me la saqué con el scooter también. Le faltó la patineta a la lista. De la bicicleta, el gimnasio. En mi época no había scooter. ¿No? Era mía menos. Bueno, Cash. Era de madera, Cash. La mía en Santiago había dos bicicletas. Una de un doctor, no sé qué van. El otro de una familia ahí. No bicicletas. Una iba al parque a ver las dos bicicletas. Ander se caía. No puedo con esto. No, en serio, era verdad. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a comer las dos bicicletas. Pero mira. Y la bicicleta. Para eso la apretaban. Hasta de rueditas. Antes de que te caía. A él le ponían rueditas y se caía. Ah, qué pasó. Si es que la que está con un carro, con todo remoto, te caía. Conocimos un poquito de lo que hace Abner y Javier en sus casas. Pero ahora tenemos un juego para ustedes todos. Primero voy a repartir las paletitas. A ver, pueden poner esto aquí en la mesita. Las casas. Oye, este pelo le metió duro a la taza. Javier Abner. El juego se llama ¿Quién tiene más probabilidades de...? Tenemos 10 preguntas y se las vamos a ir formulando cada paparaz y yo. Ustedes van a decir, si yo digo, ¿Quién tiene más probabilidades de dormirse en Nochebuena? O Javier o Abner, ustedes me contestan con dos paletas. Depende de cómo se maneja la cosa. ¿Estamos listos? A ver, pregunta número uno. A ver, sin mostrársela. No importa porque tienes que mostrar a Javier o Abner en tus paletas. Pregunta número uno. ¿Quién tiene más probabilidades de no hacer buenos regalos nativideños a otras personas? Eso duró. ¿Javier o Abner? El que se ríe, el que se ríe. ¡Mira cómo se ríe ahí! ¡Ander! ¡Ander! ¿Cómo así? Este tiene cara que regale una plancha. Es sincero, soy sincero, soy sincero. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿No te gusta regalar? Es un duro, es un duro, es un duro, es un duro, todo. Oye, imagínate que si le tengo el temán, no puedo comprar el cubetazo. Si le tengo el temán, no puedo comprar el apache. Es que a veces no sé qué comprar, a veces no sé qué. Te traes una tostadora. Pero no, pero yo lo que hago es un certificado. Claro. Es un certificado para todo. Es mejor, estoy pensando. Comienza a hacerlo de este año, muchachos. A mí para la novia, cuando te toca regalarle a la novia, ¿cómo vas? Ya, lo voy a hacer un certificado también. Claro, un certificado. Te descomplicas, me descomplicas. O sea, quiere decir que a esta hora, no, no, yo creo que es mejor decirle, ¿sabes qué, mi amor? ¿Cuánto necesitas? ¿Pero un certificado de dónde? ¿De dónde quieres? De alguna, no, dice, ¿cuánto quieres? Y la madre dice, dame 100. No, no tengo 100. No tengo 100. Es que te voy a dar 100, pero 50, pero después, pero te voy a dar 100. Y compras algo con el certificado que te voy a dar. Ya que te lo doy, te lo doy. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. ¿Quién tiene más probabilidades de ir a comprar un regalo a Última Hora? Ir a comprar un regalo a Última Hora. Adner? Adner. Es para hoy, no es para el programa de Reyes. Ah, mira cada uno de ellos. Lo que pasa es que a veces uno deja las cosas por Última Hora también, es un problema. Pero ¿por qué? Encuentras todo lleno, el mall lleno, no hay estacionamiento. ¿Por qué? No, tú sabes qué pasa. A veces te voy a ayudar. A veces tú quieres ir a comprar, pero no sabes qué vas a comprar. Dando tantas vueltas y tantas vueltas. No, pero quiero que sepas que si es así, a veces yo me voy y me gusta ir, o sea, almacén por almacén a ver qué me gusta, a ver qué considero que es mejor. El da de almacén a veces dices, tú estás en 15. No, no quiero hacer un regalo. No me ayudes, no me ayudes, por favor. Entonces encuentras de que pero en el otro almacén estaba en 15. Yo tengo 50% de descuento en el otro almacén, yo lo voy a comprar aquí. Qué barba. Javier, ¿tú por qué es Última Hora? No sé, yo creo que a veces trato de dar lo mejor. Tienes cara que empieza temprano y se duerme a las 6 de la tarde. Indeciso. Indeciso. Quiero siempre como sorprender, entonces estoy ahí como siempre consigo algo que me llama la noche. Muy sorprende, porque la verdad que como es Última Hora, sorprende. Exacto. Más vale tarde que nunca. Exacto, pero llegó. Bueno, te dice, ¿quién tiene más probabilidad de quedar controlando la música de la casa? Dios mío. Javier, el DJ, ¿te mueves DJ? DJ JJ. Tengo un problema, y es que yo siempre quiero poner la música, no dejo a los demás poner la música. Pero qué tipo de música, puro Mariana, o sea, que nada más se escucha Mariana y más nada. Fíjate que no escucho Mariana nunca, es como que la canción TR recién salía, que estoy ahí derriando. Es que descarguen lo que es Potify, muchachos. Yo te voy a decir lo que pasa a veces, a mí no me pasa mucho, porque como yo tengo las músicas ahí, o la bajo, o la grabo, o lo que sea. A veces la gente está ahí y pone, bomba para Navidad. Este que viene de bomba, este de Javier, bomba de la Navidad. Ya van a llegar, y deja que la canción te ríe. Eso es lo que le pasa a él. Eso le pasa, me pasa. ¿Qué se escucha en Navidad? Yo siempre escucho de todo. ¿De todo? Yo, de todo, creo que no soy de escuchar villancicos tampoco, siempre escucho de todo y algo que mantenga la alegría de la casa encendida. Sí, porque si el Diyoki está en panga, la gente sabe que, bueno tía, nos vemos. Gracias, chau. Gracias por la comida. Y ese Javier, tú, tú, van a ver, es imposible. Es una música paela, que es que más de más de 20, 30 personas van con la misma música. Van en el carro, chacho, van en el carro y van hablando, oye, ese Diyoki, qué va. Malo, yo no sé, y le pagaron, qué bárbaro. Y peor, porque, y cobró. Y cobró. Y cobró. Y bien, cobró bien. Oye, dice, ¿quién tiene más probabilidad de, atención, no salir a una disco y quedarse en casa? Ah, joder. Qué triste. Chávez, ¿qué te espera en la vida, pelota? Un pelado joder. Él se queda comiendo, es que eso es lo que pasa, él se queda comiendo. Nada, me vuelve a comer. Ande a todos los dos, los dos. Hombre, este va al efecto de ronquido, Cash. No, ¿por qué? Se duerme ya la una, está ahí. Yo no, yo no sé por qué, pero es que. Lo que pasa es que yo creo que Ander no lo deja. Ah, entonces. Otro 500 pesos. Entra pa' dentro. Mentira, mentira. Entra pa' dentro, Ander. Yo conozco, o sea, somos socios desde hace cinco años y desde hace cinco años tiene una novia que no lo deja salir, entonces. ¿Tiene una o tiene, cada año tiene una novia o no? No, 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 no. Escúchame, es un hombre, un hombre fiel, tiene cinco años. Cash, ten cuidado con lo que dices porque estamos en Nochebuena, ese hombre va a pasar la Navidad solo. Mira que por ahí un videíto rondando en redes que una con el man durmiendo y la cosa. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, realmente a mí me gusta. Revisa que tenía esa taza hoy. Hay que preguntar. Te lo juro, te lo juro. Me gusta mucho como que quedarme en casa. Me gusta mucho que me sometan. Eso también. Ok, Teimo con las preguntas. En algún momento le van a dar permiso a Adner de salir. ¿Quién tiene más probabilidades de sacarle las pasitas al tamal? Atención a Javier. Javier, ¿qué pasó? No comen pasitas. Mira que este día compró una avena y también se devolvía al restaurante para cambiarla. Porque tenía pasita. Tenía pasita. No me gustan las cosas arrugadas. A lo profundo. No, 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 no. Qué bárbaro. No me gustan las cosas arrugadas, Gordo. Gordo, la cosa arrugada. Atención, dice. ¿Quién tiene más probabilidades de? ¡Ay Dios mío! ir a hacerse el corte de pelo y que el barbero esté lleno y arrugado ir a hacerse el corte de pelo y que la barbería esté llena yo no sé el productor que escribió yo vuelvo a repetir como que tú vas a las 11 y 50 barbero cortame el cabello y hay 20 personas por delante llega a la nochebuena no pero yo siempre me corto el pelo cuando llego lo que pasa es que ya no aplica porque no aplico porque uno hace cita entonces ya va a hacer ay perdóname gordo y si llegas y está lleno que haces a mí siempre me atiendo la cita es la cita a mí siempre me atiendo a mí siempre me atiendo no tiene que estarme un poquito para la nochebuena Cash otra pregunta atención con esta pregunta acá en tu dirección dice por acá ¿quién tiene más probabilidades de tirarse un gas y culpar oye pero que te pasa lo siento estás mal estás mal hay que ser sincero ok ¿cuál de los dos tiene más probabilidades de tirarse un gas y culpar al otro? yo 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 no lo culpo pero yo yo o sea que a mí siempre me enseñaron que era un gas era preferir perder una novia un amigo a quien siquiera en menos una tripa una tripa torcida o sea que tú te puedes imaginar Cash o sea que tú te puedes imaginar que oye Cash que bárbaro compadre la cara seria oye no podemos vivir así compañero se me cae la barba hermano no te da vergüenza oye Laura espérate pero este asunto es delicado ¿por qué? porque somos seres humanos es una cosa que quiere salir pero dos hay que ser responsable hay que ser responsable con su gas y anunciar que lo que viene no es fácil como el chapulín colorado atención atención detectamos la presencia del enemigo Abner prepárate que viene la salsa Abner ¿qué pasó? mira yo fui con un par de vaina aquí hay uno que me está quedando mal baja el ¿cómo se llama? el vidrio la ventana porque lo que viene es algo fuerte es bueno baja la ventana sale el gas y empieza a pegarse no 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 espérate y el demanda y de acá bajamos la ventana no yo te dije que esta ventana estaba peligroso ni con la ventana oye oye salva tu alma señor salva tu alma no pero tampoco olor a rosa son esos gases silenciosos o hacen ruidito porque eso es peligroso es que un gas silencioso es algo no no este tiene cara que es malo oye 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 es que un gas silencioso es aburrido tiene que tener emoción tiene que sorprender pobre Natalia le chucas y pif ponte pelado oye te tiene cara que va a que cargue sube el volumen sube el volumen el micrófono que esta haciendo cortese bien a ver ultima pregunta quien tiene mas probabilidades de quedarse dormido en navidad en serio iba a preguntar Abner después toda esta respuesta Abner no rumbea come la vida es difícil hermano es triste pero por qué que hace dormido tu familia o sea hay familias que son muy tranquilas que almacenan y a descansar y hay otro es que no lo deja Abner ese es compañero tuyo Abner este 24 vas a pasar conmigo por eso hay muchas cosas más por eso solo esta navidad ya conversamos con nuestros chicos de Mariana tienen tradiciones algunos no les gustan pasita ni las cosas arrugadas hay otros que no les dan permiso de salir pero lo que si tienen permitido es cantar para nosotros hoy en nochebuena en mucha noche Mariana con lo es casualidad es muy grande esta ciudad como es posible que te vuelva a encontrar si no tienes nada que hacer te puedo acompañar porque no hacemos realidad lo que una vez te quise hacer y ya los dos nos comenzamos a acercar los tragos ya nos comenzaron a afectar y la verdad que ya en mi mente yo comienzo a imaginar a imaginar lo que esta noche a ti te voy a hacer quizá mañana no te vuelva a ver que tu aroma se quede en mi piel recuérdame recuérdame lo que esta noche a ti te voy a hacer y ahora sí estamos entonces preparados seguimos con el intercambio de regalos señores este año sí que hicimos hasta el año pasado no pudimos pero bueno aquí estamos todos organizados yo personalmente les envié a cada uno su correo electrónico de quien le tocaba ya viene ya viene igual yo no lo vi igual yo no lo vi mi playstation rápido que me quieren ir para pero no vamos a aclarar que el presupuesto era una cosa módica era más que con cari para que no vean no vean un cariñito un cariñito era un cariñito 90 dólares wow ojalá sea para mí entonces bueno vamos a empezar inicio yo señores vamos a decir unas cortas palabras de quien nos toca dar el regalo y listo yo no sé las palabras empezando me tocó entregarle a una persona que para mí es muy especial cuando decidí montarme en este barco de mucha noche fue uno de los primeros que me guió que me apoyó que me aconsejó que me jaló no es por aquí sino por acá y no es él me toca regalarle al señor Martín Álvaro feliz fiestas espero que te guste ya lo venimos al final que es esta marca pero dice que lo abra rapidito vamos a ver con alguien que el hombre estaba por el cito del micrófono oye como un billete a ver por la compra de un calzado le regalan muy lindos ahora sí entonces estamos contentos y mi regalo es para una compañera que verdaderamente pues venimos de este hace rato trabajando juntos y me siento muy contento como ha ido chato para adelante así que madre gracias mi amor me siento que te ayudaron a comprarlo no sé por qué estoy viendo oye hay uno hidro dental bien pretty también oye pero que le hice ay que belleza es que un político tiene un asesor siempre totalmente exacto aunque no le paga pero la tiene el asesor no 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 ella va conmigo gracias por la asesoría oye yo ay 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 a mí me toca regalarle a alguien que es demasiado divertido que molesta pero hasta decir no más y que es el internacional y a y a y a y a y y rico todo yo quiero aclarar que lo que está ahí por un lado me dijeron que lo querías y por el otro lado me dijeron que te va bien con eso a ver un protector de cachete una penita en serio el mar había pedido su penita exacto verdad si lo dijo tengo testigos 87 centavos oye una penita me dijeron que te va bien con oye rico todo oye prepárate Daniela que voy con todo como no alguien va a gozar esta noche hoy me toca regalarle a una persona que en realidad me ha sorprendido mucho a mí porque cuando llegó al programa habíamos anunciado que bueno vamos a ver qué pasa y parece que que cantó en el gallinero que tenía que cantar para Laura Ornano vamos con la cantante del gallinero espero que te guste y espero que también te sirva muchísimas gracias muchísimas gracias marquita pues si verdad no yo voy ahí yo voy ahí yo voy ahí antes que tú vayas yo voy ahí yo voy ahí hermano bueno a mí me tocó una persona que siempre guerreo con él pero así de cariño porque es mi amigo y yo lo veo nada más una vez a la semana que son los miércoles que vengo en vivo para donde para allá un gran amigo mío peleamos siempre porque cuando estamos ahí adentro siempre nos estamos matando pero nos queremos bastante adivinen quién DJ Marquito vaya Marquito agárrate tu pepino desde ya te digo desde ya te digo que este lo voy a guardar porque yo lo ando regalando exacto agárrate ábrelo ábrelo vaya vaya dale tú es tu porquería tú es tu porquería tú es tu porquería esto es un flow coge tu vainazo oh que bello esto es un flow ay 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 cual es la que manito que lo que es hermano pegué pegué espérate un momento a mí me toca regalarte a ti ya está pesadito hermano ahorita que te abraza sentí una cuestión lo que sintió estaba rico esto estoy segura oye que lindo ponte la gorra es la gorra que está con tu vaina ahora voy a estar más rica todavía más rica todavía él sabe que a mí me gustan estas clases tú sabes el aroma buenos aromas y rico todo gracias mi amor gracias intercambio de regalos señores esperamos que para la próxima noche buena podremos hacerlo nuevamente el año pasado lo hicimos pero de forma interna no me metimos aquí tú no viniste ese día no me invitaron no viniste bueno si no me invitaron no importa lo importante es que estamos compartiendo entre compañeros y que esperamos que esto se pueda repetir así que sin más ya cada uno va a disfrutar de su regalo y nosotros tenemos que ir a la pausa pero al estar de vuelta Lesslie Pérez va a estar con nosotros así que no se lo pierda porque viene también con un juego con Madre vamos a la pausa y le gustamos con más muchas noches Feliz Navidad prospero año y felicidad que ha aguantado tormentas y mil tempestades y nunca dejo de crecer un amor como el tuyo que bendecido el que lo pueda tener un amor para siempre que nadie lo detiene que camina conmigo en las buenas y malas y todo lo merece un amor para siempre que será una vez en la vida que me hace tan feliz que no mide el pasado y cura tus heridas un amor para siempre un amor para siempre como ella no aparece un amor para siempre que nadie lo detiene que camina conmigo en las buenas y malas y nada no se tiene que sea un amor para siempre que me cura las heridas un amor para siempre que me cure las heridas Es real como tiene que ser Que me jure las heridas Que me jure Un amor para siempre Celebremos corazón que este amor es para siempre Un amor para siempre Que nadie lo detiene Que camine conmigo en la buena sin malas y todo lo merece Un amor para siempre De una vez en la vida Que me hace tan feliz que no mire el pasado Y cura tus heridas Última parte de Muchas noches Y teníamos que arrancar con todo Les esperas, bienvenido a tu casa Muchas noches ¿Cómo están? Qué chévere, gracias, gracias Bienvenido ¿Cómo están? Vamos a tomar en casa No sabía que hay que preguntarte ¿Cómo están, papá? Feliz Muy bien, feliz Feliz Navidad, mi amor Igual, mi rey, igual Estaba aquí contigo Ay, yo, 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 yo Mi querida Oye, ¿cómo está este año? Tú eres un clásico de muchas noches Porque yo creo que todos los años ya la gente espera que venga el estipere para ahora Que venga el estipere, que venga el saco, que tenemos que preguntar ¿Qué pasó con el saco, el saco rosado? Lo que pasa es que la gira vengo, una gira larga, ¿no? Y entonces se quedó el avión, se quedó el avión, no, que se le olvidaron aquí Conseguirme, yo estaba pidiendo una, una, una bata de tipo de pijama Ah, The Playboy, ¿cómo se llama The Playboy? The Playboy Ese mismo ¿Cómo se llama? Ah, como Hugh Heppner Hugh Heppner, exacto Pero aquí estamos, ¿qué tal el 2018 para Lefty? Musicalmente hablando, la familia, todo, ¿qué tal? Oh, no, ha sido un año, gracias, señor, muy lindo Y nuevamente el apoyo de Panamá El año entero, esta fue mi, creo, mi cuarta visita En este año 2018 Y este, estoy muy feliz Y da la casualidad que está todo preparado otra vez, para el 19 Ah, ¿sí? ¿sí? Aquí en los carnavales estoy ¡Ah! ¡Qué buen promotor tienes, eh! ¡Foto, hermano! ¡Qué bárbaro, buen promotor, buen manager! Lo tiene flaquito el promotor ¿Ya sacaste la cédula panameña ya? Sí, ya me dieron una, pero a lo mejor, no sé si la... Esa es Polaro, ya la usaron De repente es la de Chiriquí Un pasaporte chilicano De repente ya tiene pasaporte chilicano Eso es así, pero... Nuevamente... Así, pero que estoy mirando acá ¡Allá, hombre! ¡Allá, Santa! Oye, pero es que se ve feo Tal vez estoy hablando y estoy ahí que... Pero eso es televisión, eso es televisión Ajá, allá, está bien ¡Bárbaro! Santa, ¿qué me traíste? ¿Qué de tu vida, oye? ¿todo bien? ¡Qué bueno, me alegro! ¿Cómo te fue con los abrigos y las cosas que traí tú a ver? ¿Qué me traíste? ¡Oh, muy bien! Eso va muy bien ¡Ay, buen tamaño! Ya vi, allá tres esquinas No, al tamaño tuyo, no Todavía hemos llegado Todavía no A ver, hablando de música ¿Qué prepara Lefty para el 2019? Aparte de que vienes nuevamente a Panamá Bueno, tú sabes, le doy gracias nuevamente al público Por esta aceptación de esta canción Un Amor Para Siempre Que fue hecha por Charly Cruz y Daniel Santa Cruz Y producida por J Lugo Que ganó el Latin Grammy Correcto Víctor Manuel Este, ahora No está terminado Le vamos a hacer un video También Ah El video viene ahora también en elero En Puerto Rico Pero, la sorpresa es que a finales de marzo A comienzos de abril Estoy aquí en Panamá Firmando un video Ay, ay, ay Quiero invitarlos a todos Con el saco, sin el saco Ah Sin el saco Sin el saco Sin el saco Sin el saco Sin el saco, ya No, que el saco de repente identifica acá con nosotros El toque Sí, el toque, la elegancia No, no, no Sin el saco esta vuelta Sin el saco Mira, hay algo bien chévere Hay un compositor panameño Se llama Ricardo Bisueti Buenísimo Sí, claro Me ha dado un tema muy lindo Que se titula Mi Joven Señora Y entonces la canción está muy linda Y vamos a hacer el video aquí en Panamá Con público panameño Este, paisajes panameños Va a haber una finca con caballos Panameños Finura Una cosa bien fina, bien bonita Y yo los invito a todos ustedes Ojalá pudieran salir conmigo en el video Dice un pajarito por ahí Que te está acompañando hoy Que nos cantes un pedacito Así me dijo Dile que cante, dile que cante Ah, del tema nuevo Se escuchó clarito Ah, pues escucha esto Esto es para tu joven señora Ajá Ella me gusta y no puedo negarlo Aunque no tenga veintitantos años Ella es fiel, ella es calor Le dio a mi vida otro color Le gusta el vino y la buena lectura Dos poemas de Pablo Neruda Y la convierte son detalles Se vuelve tierna como nadie Natural, sin maquillaje, su verdad Abra un cielo a la esperanza Abra un cielo a la esperanza Decidirá ser feliz Y se entregue en cuerpo y alma Para mí Mi joven señora Mi joven señora Me gusta tanto usted Madre ejemplar y encantadora Mujer sensual Me conquistó con su mirar Señora ¿Qué más puedo decir? Su sabía de la experiencia Su sabía de la experiencia Su sabor en cada entrega Me enamora más de ti Señora Fuerte el aplauso Ahora Leti Tienes un problema en torquete El trombón iba pegando Iba pegando Todavía no estoy contratado Todavía no estoy con el tromón ¿Qué pasa? Porque él estaba en la canción Yo venía con Lucidamente mía Acuérdate Este es Carlucho Ahora, yo te siento así un poquito mejor triste Porque yo me imagino que acá tú El manager te dice Bueno, no vamos a almorzar No vamos a almorzar Que ya te vamos a comer Ay sí ¿Cómo? Lukey es bastante galleta y mal Es que todos los años No, cada vez que tú venías Teníamos la comida navideña Ah, es que no hay No hay un nuevo Año nuevo era que venía acá No sé, pero ¿Qué es lo que hay? ¿Galletas? Pues galletas Malvas, pero malvas Y galletitas estrellitas Este es un buen pobre Nosotros estamos comiendo El de esta mañana Porque estamos en navidad Claro, claro, claro La fiesta se pierde ¿Le está diciendo de qué? No se ilusione Que en verdad No hay comida No hay Pero podemos llevar un restaurante De un buen restaurante Pero hay galletitas No, no se preocupe Es que esa delicia Que tiene whisky Tú tranquilo Están mal Usted se pone la de arriba Pero te dice que nada más La de arriba se caen La toma Mira, hay Tiene que esconder la Chocolatito Oye Con esa modelo especial Yo no me atrevo a tomar una galleta Porque se caen la toma De la galleta Se caen todas las galletas De verdad, las galletas No son de mentiras El chocolate también Exacto Buen chocolate Buen chocolate Esta canción que nos acabas De cantar ¿Cómo se da la conexión entre ustedes? Para que la pudieras interpretar Y de que ya tienes planes Para el próximo año Entonces de poder grabarla acá en Panamá Tú me dices entre Bisueti y yo Ajá Bueno, veníamos hace ratito Buscando Cómo Bisueti escribirme algo Y él se demoró un poco Porque tenía que concentrarse Mira que hasta le puso mujer sensual Que era una mujer sensual De mi canción anterior Se demoró un poquito Pero dejen que escuchen el arreglo Está muy unique Está muy lindo el tema Yo lo considero una mujer sensual Ok Mi joven señora Y gracias a Dios se dio Y ya esto fue el año pasado básicamente Mira, fue el año pasado Y ahora va listo para marzo, abril Vídeo en Panamá Danzar en Panamá Todas las emisoras Y venir a estrenarlo acá Obviamente Puedes poner con Marquito Que ese es el... DJ número uno Por supuesto, brother Vamos a la emisora Vamos para la emisora también A promocionar eso Así mismo Yo le quiero dar las gracias a ustedes Porque esto ya es una costumbre Nosotros es como una familia Sí, ya Siempre termino como... Mira que ya desde julio Estamos empezando a llamar a tu madre Oye, dile al Lefty Acuérdate Y que no coma Que acá hay comida Pero bueno Acá lo que hay es malva No, no, no En la próxima, en otro año Tú traes las malvas Tú sabes lo que extraño La ensalada de papas de ustedes ¿Verdad? Mira, de aquí vamos a comer, ¿sabes ya? Que sepa Comer ensalada de papas Sí, ya de aquí Ya se hace a las 12 Y usted tiene que ir a comer Su cenita navideña rica Le debemos entonces la ensalada Pero Aquí aparte de la música Madre Ha preparado un juego Para nuestro invitado A ver, a ver, a ver, a ver Es que es navidad Uno juega en familia ¿Sabes? Es fácil, sencillo Usted agarra el papelito ¿Usted lo lee? Está buena esa galleta ¿A quién valen más? ¿A quién valen más? ¿A quién valen más? ¿A quién valen más? Dale, demuestra Dale, demuestra Dale, demuestra Si puedo, loco Qué locura Dale, suéltala Dale, suéltala No, no puede Ensalada de papas ¿Cuál es esto papas? Que dudan de mi vistita que tengo, loco Mi vistita que me queda ahí Mi vistita que me queda ahí Están fuera de orden De orden Ensalada de papas o de coditos Ensalada de papas Y tiene que ser panameña No, no Y la panameña, buenísima A ver Hay varias ensaladas de papas Ensalada de papas con pollo Ensalada de papas con camarones Con camarones Ay, qué rico No hay comida Me está dando un hambre Y no hay comida Me están mencionando Oye, turrones o arroz con dulce Arroz con dulce Arroz con dulce Arroz con dulce Cuéntanos cómo es el arroz con dulce Arroz con dulce Arroz con dulce lo hacen en Puerto Rico En Puerto Rico En Puerto Rico Arroz con dulce Arroz con dulce ¿Cómo es el arroz con dulce? Igual, me imagino con ustedes canelita y arroz Sí, 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 sí Arroz con dulce Arroz con dulce Arroz con dulce Arroz con dulce Viste, es el arroz con dulce Sí, es como el arroz con dulce A ver Hay un 20 de 20 Fíjate bien Dale Nilka Dale Nilka Vamos Nilka Tú puedes Vamos con la vistita Edita, Edita Compa, tú estás fuera de... ¿Así estoy? Cocinar o ir al súper Miré para allá y perdí Cocinar o ir al súper Comprar Comprarlo O comprar lo que hace falta Lo que hace falta Cocinar o ir al súper A comprar lo que hace falta Yo lo leí ¿Leptifer es cocina? Sí, yo cocino ¿Usted cocina? ¿Pero en Navidad es cocina? No Jamás No Nunca No voy en Navidad ¿Qué hace en Navidad? Porque estás libre Cuando estás libre No quiero ir al súper Yo prefiero ¿Qué dice? Buscar lo que haya Lo que haya en la cocina Te va, resuelve, práctico No quiero ir al súper Eso está muy lleno Está Santa Cloe Ahí Medio Santa Cloe Pero él no Él no Medio Santa Cloe Hermana Medio Dice que lo empeñaste Sí, más o menos La cosa está seria Venga Esta dice A ver Pintar la casa o mandarla a pintar No, yo la pinto Sí No cocinas Sí, 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 yo soy muy aquí, me gusta que todo quede Pero tú escoges el color o lo escoges otra persona No, yo lo escogo con mi esposa Me cuento que me demora en pintar porque tú tienes una casa como de tres pisos No, yo tengo una casa como de tres pisos No, yo tengo una casa como de tres pisos La mansión, la mansión Un baño, un baño Da la casualidad que dio al clavo Sí la tengo de tres pisos La sala, el baño y la llave No, y cuatro baños Cuatro baños, los cuatro uno a la del otro Cuando tú fuiste a casa No le creo Pero no le creo que se pinde usted toda la casa A lo mejor los retoques No, porque no es una casa, es un co-op Es un penthouse Exacto Lo que tengo que pintar es por dentro Eso fue con una sola canción, exclusivamente Esa regalia es muy buena Solo exclusivamente mía Ay no Dios Yo aquí tomar ahora sí voy a pedir ayuda No está fácil eso Dice así A ver ¿Qué dice? Mujer sensual O exclusivamente mía o mujer sensual Las dos Ahí me la pusiste flipísima Tiene que comer una Las dos son de Pedro Asahel Número uno Las dos son tremendas Y no sé cuál escogerme Pero hoy regresa tu mejor video Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Por eso es que estás aquí Por exclusivamente mía El productor dijo El productor dijo Pero tú tuviste Tú tuviste uno de tus videos de Roberto Duren Creo que fue Hoy regresa Y estuve en la casa del Cholo El... ¿Cuándo fue que fui? Hace tres días tuve en casa del Cholo El sábado viendo la pelea de Canelo ¿Ah sí? Con el Cholo ¿No jugaste dominó con el Cholo? No Porque tiene un bracito Tiene un bracito malo Un accidente que estuvo Ah, por eso Porque si no Él se pone a jugar dominó o Villar Estás jugando dominó ese señor Padre de la Gloria A mí me ha estado jugando con él Duro, es un duro A ver... Si no pregúntale a Francolini Y a mí también Yo estaba ahí también Esta es la última opción A ver cuál de las dos A ver... Un buen regalo O una fiesta de un familiar Pero el regalo para usted Para que te lo endeje ¿Qué escoge? Ajá... No, para él me imagino O sea... ¿Qué usted prefiere? ¿Un buen regalo o irse a la fiesta de un familiar? Vámonos a la fiesta del familiar ¿Pasala en familia? Sí, porque el regalo me lo da Lo abro y ¿qué más? Sí, ya Pero yo soy el que coge el regalo Lo abro y todo Y con todo eso me voy a tu fiesta Ah, también Ah... Pero... Dame mi regalo Vájate con tu fiesta No, yo me iría a compartir con la gente Bueno... Este fue el humor con Lefty Todavía se va a quedar con nosotros Pero para ustedes Luces y efectos universales Tienen los mejores juegos artificiales A menor precio y calidad Venta al por menor y al por mayor Síguelos en redes sociales Arroba luces y efectos universales Ya para las fiestas de fin de año Eso, bro Lefty, para ti quizás es un clásico Ver los juegos artificiales Todo el espectáculo Sí... ¿Sí? Me encanta verlo Porque es artístico Es relajante Comparte con gente que no conoces Con tu familia Un momento muy agradable No se da todos los días Claro Exactamente Y algo puntual o una tradición Que tenga Lefty Ya sea en Navidad o en Año Nuevo ¿Qué podría hacer? Aparte de reunirse con la familia Eh... Mira, yo tomo mi momento El 31 de diciembre de despedida de año Yo tomo 5 o 10 minutos de concentración a solas Ni con la esposa, ni con niños, ni nadie Solo a sola con el Señor, mi Dios O sea, yo soy bien creyente De darle la gracia por salud Eh... Por los nuevos amigos Por los proyectos que me dejó desarrollar en el año Hacer nuevas amistades Y... Más que nada La unión con la familia Esposa, etc. ¿Ve? Ese es mi momento Pero un día como hoy Un día como hoy que es Navidad Eh... Normalmente con la familia ¿Cómo has pasado tu experiencia en Navidad? Pues... Básicamente pues abrimos los regalos Eh... Y entonces hacemos lo que están haciendo ustedes Chocolate, las pijamas Claro Eh... Mucha conversación, video, etc. Y luego me voy con la familia para una feria Ah... Que se da en el Irán Bízo en Puerto Rico De muchas... ¿Cómo le llaman aquí? Las machinas, las máquinas Las montañas rusas Montañas rusas Montañas rusas Pero vaya, tiene un... Un... Mucha... Mucha diversión Ok De... De... De darle a la vaina Para darle un muñeco A mi chico Pero yo te voy a decir que... Hoy te lo perdiste Hoy me lo perdiste No, pero chacho Voy corriendo Pero ya Me tengo que ir Porque ustedes siempre me... Me dan esta oportunidad Amigo de la casa, por supuesto Eso Yo no voy a dejarle todo Es que no quiere decir que tiene un jet privado ¡Me dan esta oportunidad! ¡No! ¡Me dan esta oportunidad! ¡Muyente papá! ¡Muyente papá! Yste es porque no voy a dejarla pero antes tenemos que ver algo que ni el café parado para nosotros con calderón que tú sí puedes vamos a ver que se acerca la navidad hermana hoy está llena de oro de ricotto de plata pero le va a regalar a su dulcecito hermana mira aquí mucha noche y yo personalmente venimos felices pascua ya con el hueco de agua pareja yo que se vayan se larguen de aquí aquí yo te voy a regalar un pequeño bizcochito de esto de loco felices papá de panamá muchas gracias a todos los que vemos mucha noche que tengan unas felices fiestas y que el otro año cuando tenemos que tomar una decisión importante dios nos guíe y nos favorezca para que sea lo mejor para los panamellos feliz navidad a todos los muchachos de este vez especialmente para el morenazo un abrazo para el paparazzi hoy el paparazzi rico todo esto viene de san miguel hermana hola y le lo le lo la y le lo la aunque usted no quiera le vengo a cantar y a felicitar con voz de alegría yo traigo armonía a tu santo hogar una vez que la locura ok maria feliz navidad a todo panamá maria 3 sí en el interior que pero por favor y que los jóvenes que sigan estudiando panamá pero ables pascua a todos hasta varia y a todos ellos que no sirvieron Para nada Felices Pascua y un prospero año nuevo Y que Dios me los bendiga Rico total Y acá hoy pues en Navidad Nochebuena que ya todos nos estamos preparando Señores, llegamos a la parte final del programa Pero no queremos despedirnos antes Sin agradecerles a cada uno de ustedes por disfrutar De mucha noche hoy en Nochebuena La verdad que pasamos un programa espectacular Esperamos que ustedes puedan compartir con sus familias Navidad pues quizás Época de reconciliación Toda esta temporada de diciembre De unión más que nada Quizás no son los regalos, no es lo material Es lo que puedas compartir y el amor familiar Más que nada Así que Lefty, una vez más te agradecemos porque nos acompañes El día de hoy, un mensaje para todo tu público Lo que tú acabas de decir, la unión El amor, compartir Feliz Navidad a todo Panamá Los quiero desde lo más profundo de mi corazón Bueno, sin más señores ¿Alguien más quiere agregar algo antes de despedirnos? Señor Cash Que nos cante exclusivamente bien Para eso que estamos esperando Seguimos a la parte final Mañana nuevamente los estamos esperando Puntualitos a las 10 Pero hoy Lefty Pérez con Exclusivamente Bien Gracias Cuando me habla emocionada Que está enamorada, que está enamorada Y de repente siento celos Me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más Besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño de su vida Quiero amarle en exclusiva Por el resto de mi vida Por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Ya no me cuente más Por usted, querida amiga ¡Nos vemos autour de mi vida! É qualifa